Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Dale, yo sé que mucha gente no está bien, como a mí no, muchísima gente, pero bueno, es mi manera de decir las cosas. Espero que pasen un día bueno, aquí en Blanes hace sol, un día muy bonito. Ayer fue un día muy oscuro, hoy hace un día muy claro, muy bonito. Bueno, le voy a una señora, me parece que se llama Katy. Es que encontré un comentario y después me arrepentí y no le he contestado. Lo más seguro que la voy a buscar y le voy a contestar. Porque me dijo que me ponía en la cara que yo no tenía manchas. Bueno, pues decirle a la Katy que yo aquí me estaba saliendo una gran mancha de la edad, porque se lo dije a mi doctora, a mi doctora de la edad. Aquí otra, la ves, aquí en la nariz, sí que tengo manchas. Pero bueno, me fui a la farmacia, dije que quiero una crema para que me evite que el sol me haga mancha. Y entonces, pues la de la farmacéutica me dio esta caja. No se verá bien, pero bueno, veis el color y lo blanco. El de la casa Roger, pues hay laboratorios hematológicos. 50 de protección solar y rastros muy altos de protección. Resistente al agua, a mi me da igual por qué. Antioxidante. Innovación, ojos sensibles. ¿Qué es lo que a mi me pasa? Yo no me puedo poner cremas ni me puedo pintar. ¿Por qué? Porque tengo mucha sensibilidad en los ojos. Y a la que me toca algo en los ojos, bueno, me pongo a rabiar y se me ponen como cebolla. Y antipico. ¿Vale? Pues es una crema que tiene color. Tiene un poco de color, no tiene mucho. Un poco de color porque ya veis que no tapa mucho. Y la verdad que a mi me va de maravilla. Es que no sé cómo ponerla para que la veáis. ¿Eh? Es de la casa Roger. Pues ahí es francesa. Y para pieles sensibles, tendencia a alergias, alergias solares, pieles sensibles y alta tolerancia al rostro. Bueno, esta es mi crema. Pero, Katy, si te encuentro, que te voy a buscar, te voy a decir la crema que es. No quiero que te quedes a medias, que me supo muy mal no de haberte contestado, pero en aquellos momentos no me podía, no te podías contestar. Bueno, pues nada, hoy vamos a hacer un potaje de galbanzos. ¿Eh? Y parece que comienza a apetecer, ¿no? Comer cosas de estas, de potajes. Y hoy sí que es un potaje, un potaje tan, 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 tan simple. Ah, pero le voy a poner espinacas. Espinacas, potaje de galbanzos con espinacas. ¿Vale? Esta ollita no la tengáis en cuenta. Esta ollita es... Son lentejas. Cuando yo hago garbanzos, en casa, pues tengo que hacer dos comidas, porque a Monserrat no le va bien comer garbanzos. Aunque siempre los prueban. Pero no le va bien comerse un plato de garbanzos. Entonces, siempre le hago a ella lentejas. Le he hecho lentejas, suavecitas. Y nosotros comeremos los garbanzos, que hoy no lleva nada, ni carne, ni nada, ni nada. Total, y vamos a preparar este potaje. Voy a poner un diente de ajo, que es muy grande, porque iba a poner dos, pero hoy es grandioso. Este lo guardaremos. Voy a poner los ajos, un ajo, para la cantidad de gente que somos, pues con un ajo tenemos bastante. Voy a poner como media cebolla, pero grandota, también es grandota. Bueno. No me gusta que suene, pero suena. Lo que pasa es que... Bueno. Antes que se me quemen los rajos, voy a poner... La cebolla. Bueno. Bueno, deciros que los garbanzos los tengo ya cocidos. De la última vez que yo hice garbanzos, pues los congelé y... Y hoy, pues... Ayer los saqué del congelador, y... Hoy, pues los tengo para ponerlos aquí. Tengo las espinacas. Tengo... Dos zanahorias. Dos patatitas. Hay quien no le pone, pero yo... La verdad que a mí las patatas, menos guiso, me gusta ponerles. Y... Un poco de zanahoria. Una hoja de laurel. Y le pondré para la última, para... Dar un poco... Pondré... Un huevo duro. Ah, y un majado. Bueno, todo esto lo vamos a ir haciendo. Lo voy a ir diciendo tal como yo lo voy a ir poniendo. ¿Eh? Bueno. Ahora vamos a poner el pimiento. ¿Eh? El pimiento. Unas vueltecitas. Bueno. Voy a poner... Dos zanahorias. Pues el tiempo está loco. La verdad que ayer hacía un día... De aquellos que parecía caer al agua a cántaros. Como se dice, ¿no? Caería el agua a cántaros. Y luego, pues... Hoy ha salido el sol. Bueno, es que... Siempre dice que después de la... Después de una tormenta, viene la calma, ¿no? Eso... También pasa... A las personas. Después de una tormenta, viene la calma. Pues eso es así. Yo siempre digo... Hoy tengo un día malo... Pues mañana lo voy a tener mejor. Y... Y la verdad es que es la realidad. Después de un día malo... Pues... Tienes un día bueno. Bueno, aquí ya tengo todo esto. Voy a rallar el tomate. Que lo tengo aquí. Y lo voy a rallar. Y es natural, ¿eh? No los compro de pera. Pero son los que resultan mejor. Para cocinar... Para cocinar... Para ensaladano, la verdad. Hay otro tipo de tomate. Es más bueno para ensaladano. Este, para cocinar, va muy bien. Ahora ponemos el tomate. Ponemos la patata. Ponemos... El laboreo. Y lo último... Ya digo, será... Mire, el laboreo, ¿eh? A ver, no quiero que se me haga muy largo. Mira, después que yo tenga ya... Todo esto y esté cociendo... Nos volvemos a ver. Yo voy a poner un poco de caldo. ¿Eh? Cuando tenga ya todo esto... Nos volvemos a ver. Mira, ahora voy a poner... Lo que son las espinacas. Están limpias. ¿Sí? Y las vamos a rehogar. Aquí con todo esto. Le voy a poner la sal. Un poco de pimienta. Un poco de pimienta. Un poco de pimienta. Un poquito de pimienta. Pimentón de lavera. Y ya se me está acabando. Y tendría que comprar. Ahora lo voy a... Me he equivocado de botón. Y... Le vamos a poner... Este caldo que tengo aquí. Tampoco no quería ponerle... Muchas espinacas. Mirad. Un caldo de verdura. Voy a guardar este. No sé si se hará bastante. Bueno. Cuando esto esté un poquito cocido... Pondré lo que son los garbancos. Y haremos una picada. Mirad. Aquí he puesto unas... 6 o 7 almendras ya tostadas. Y he puesto una rebanada de pan... Frito en la sartén. Y ahora yo esto se lo voy a poner... Aquí dentro. Y que haga un poco el chuchu. A lo mejor no sé si le voy a poner un poco de agua. Pero está... Está riquísima. Ya sabéis que... Hoy toca potaje. Potaje de garbanzos con espinacas. Ya tengo aquí también las lentejas. Lo voy a poner un poquitín de agua. Muy poco. Después le vamos a poner el huevo duro. Y ya estará. La verdad que queda... Y... Y la verdad que hoy es plato único. Con lo que llevan los huevos y... Con lo que lleva es plato único. Porque un plato de estos de potaje... Bueno, queda este. Bueno, mirad. Ya está aquí... Ya está hecho el potaje. Esto sí que me recuerda a mi madre. La verdad es que... Ella lo hacía. A veces le ponía... Más bien le ponía cergas. Era lo que más... Había, ¿no? Espinacas... No sé, por lo menos por donde nosotros... No sé, por lo menos por donde nosotros... Eramos. O somos. Bueno, voy a limpiarlo. Bueno, voy a limpiarlo. Y yo creo que... Le voy a plantear... De hacer platos... Que no tengan tanta carne. O que no tengan... Mira, un plato muy completo. Tiene de todo. Tiene verduras. Tiene huevos. Tiene almendras. Tiene pan. Tiene espinacas. Bueno, tiene de todo. Todo lo que una... O tu cuerpo puede... Puede necesitar. ¿Vale? Pues hoy... Potaje de garbanto. Así que... Un plato muy sencillo. Y... Muy rico. Que ya ves... Que lo digo... Que me parece que me estoy planteando... De no usar tanta carne. Somos mayores... Y necesitamos menos carne. ¿Vale? Un besito muy grande... Para todos ustedes... Y... Hasta la próxima. Hasta... Hasta el próximo video. Venga. Ubes.